Hola mis amores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues hoy os traigo aquí un haul de Mac un pedido que he hecho a la web si ponías un código que ahora no me acuerdo cuál era, septiembre creo que era ponías septiembre, te regalaban unas cositas, entonces bueno, yo aproveché y digo, bueno, a eso que me llevo y nada, pues hice un pedido online, como siempre súper bien te llega en 24-48 horas yo hice el pedido el martes por la noche y el jueves por la mañana ya lo tenía en casa así que, genial genial, de verdad Mac, estupendo ya os lo digo y los gastos de envío ya sabéis que con cualquier pedido que hagas aunque sean 6 euros el envío es gratuito, ¿vale? entonces bueno, voy a enseñaros lo que me cogí bueno, te viene la típica bolsita esta que es la segunda que tengo que es como de telita, así pequeñita bueno, yo la guardo por... bueno, siempre va bien guardar estas cosas y nada, pues voy a enseñaros lo que me cogí así que vamos allá en primer lugar os voy a enseñar lo que yo cogí y es por este kit aquí ay, es que con las luces no se ve bien yo hice el pedido por esto básicamente, ¿vale? me quedé con las ganas en el anterior de cogérmelo y mira digo, voy a aprovechar y me lo cojo ahora este kit cuesta 48 euros y creo que está súper bien porque te trae 3 productos solamente lo que son los labiales líquidos retromate estos ya te cuestan 25 pavos el el prep and prime este de labios te cuesta 20 euros y el exfoliante labial te cuesta creo que son 16 y pico o sea que por 48 euros yo creo que está súper bien y nada deciros antes de empezar a enseñar las cosas es que solamente hay 3 3 kits 3 packs de estos para elegir ¿vale? no hay eso que dices un montón de labiales que elegir y tal no, no, no hay solamente 3 está este que es en tono así bueno, es el que me veis aquí es el que me veis aquí puesto es este y había el dance with me que es un rojo y otro que era un poco más como entre rojizo como un tipo rebel así una cosa así y yo me cogí pues este más para diario y tal entonces bueno y nada voy a sacar las cositas y os enseño el labial ya me lo habéis puesto es este de aquí tengo que deciros que lo traía puesto desde hacía pues 3 horitas y me lo he tenido que repasar un poquito porque bueno, ahora os contaré ahora os contaré bueno el kit es esto esto de aquí aquí veis y bueno lo primero que os voy a enseñar es lo primero que saco es esto de aquí es el exfoliante labial es un botecito muy cookie muy muy chulo a mí me gusta mucho el packaging de mag me gusta es muy sencillo muy no tiene mucha pero me gusta pero me gusta y bueno es así y me recuerda muchísimo bueno ya lo veis aquí a ver creo que se puede ver bien bueno pues bueno me recuerda muchísimo a los de Lash lo que pasa es que el de Lash tiene el granulito como de azúcar un poquito como más a mí al menos me es como más más fuerte no pero bueno es un exfoliante a base de azúcar sus componentes pues la verdad es que no ni siquiera lo he mirado pero bueno es así blanquito pero que cuando te lo pones es transparente es como un aceitito y es un exfoliante a base de pues bueno de azúcar básicamente vale y bueno yo creo que aceites porque cuando tú te lo estás aplicando se te nota el aceitito huele a vainilla pero es que huele a vainilla que te cagas o sea buenísimo y tengo que decir que sabe sabe vainilla sabe vainilla y nada pues súper contenta con él me ha gustado bastante es más o menos como las que hayáis probado los de los de Lash pues bueno pues más o menos es esto entonces nada si yo me gastaría la pregunta es si yo me gastaría 16 euros en esto no ni de coña yo no me gasto 16 pavos en esto pero bueno ya que me venía en el pack pues oye pues de lujo salía muy a cuenta la verdad este pack y nada pues esto esto que venía por aquí el siguiente que os voy a mostrar es el labial el labial es el labial es precioso o sea es precioso de verdad o sea es precioso es el que llevo ya lo veis el labial es precioso vale es mate el acabado mate acabado velvet o sea no es el típico mate y ya está no la verdad que es el único que tengo de esta de esta línea de esta gama y la verdad que muy bien muy bien pero tengo que decir que al estar acostumbrada a llevar los de Maybelline los stay made estos de Maybelline claro eso tú te lo pones y eso no se mueve vamos te lo pones por la mañana y a la noche todavía lo tienes y este esto al menos este pero estos no este me lo puse yo a la dentro hace tres horas y cuando comí que me comí un trocito de pan con con salchichón o no sé bueno da igual un trozo de un bocata pequeñito y claro lleva pues aceitico de oliva y de los de los de los bocaditos pues bueno como lleva un poquito de aceite pues lo que me he dado cuenta cuando he ido al baño es que se me había quitado de aquí de aquí de aquí y de aquí se me había borrado bastante y eso solamente con un bocata que lleva aceite entonces yo veo que estos labiales si no vas a comer si no vas a beber nada sí sí que te pueden durar pero como comas algo que lleve aceite se te va vamos se te va no te dura el labio en cambio los de Maybelline por ejemplo yo he comido he bebido todo todo y de verdad que no se me han movido para nada entonces es el único punto que no son tan duraderos como por ejemplo los de Maybelline así de claro y cuestan 25 pavos pero aparte de esto tengo que decir que son muy bonitos yo bueno yo tengo me he cogido este no voy a a pegar con ninguno más porque 25 euros en un labial me parece exagerado pero tenía muchas ganas de probarlo y como vi el kit digo pues mira con el kit sí que vale la pena entonces bueno me lo cogí y es en el tono os lo digo Retromatte Liquid Lip Color Show Me es en el tono no creo que lo coja la cámara pero bueno yo por si acaso es en el tono Show Me y es precioso de verdad lo digo muy fácil de aplicar muy enseguida te te cubre el labio como veis tiene esta este este aplicador y la verdad es que muy bien queda muy bonito enseguida se seca no se siente pesado como los de Maybelline eso sí que lo tienen los de Maybelline yo lo siento como al principio hasta que no pasa un buen rato sí que lo noto pues como pegajoso este no es que tú lo aplicas y no notas ni pesadez ni enseguida se seca y oye muy bien y el tono es que me encanta me encanta me gusta mucho así que nada amores el labial Show Me de los líquidos y por último aquí esto que lo veía yo hace siglos a todo el mundo y yo pensaba esto era algo de bueno y yo cogerlo solo no porque 20 pavos en esto solamente esto no me negaba y lo he cogido por eso porque como estaba en el kit todo completo y también con los regalitos ya salía más a cuenta todo entonces nada esto es el prepan prime este de labial que es no deja de ser una cerita preparadora de labios que es para que bueno pues para que el labial pues te dure un poquito más para que no cuando tú te apliques un labial mate pues no sea tan sabes no o sea las típicas como se dice esto las líneas que se te marcan con los labiales tan al ser mate son más secos y entonces pues nada básicamente para esto yo me lo he aplicado y sí que es verdad que notas que bueno pues el labio está como claro al esfoliarte con esto luego te pones esto y te pones el labial pues claro te queda un labio mucho más bonito y más preparado y más tal y la verdad que está bien lo que pasa que sí que es verdad que yo esto no repetiré con él ni de coña porque yo no me gasto 20 pagos en esto ni de coña pero como venía aquí pues oye y nada muy bien sí que es verdad que bueno esto para aplicártelo dicen que lo que no tienes que hacer es ponértelo y enseguida aplicarte el labial porque entonces no hace nada entonces yo lo que hago es como lo dicen ellos tú te lo pones tú te maquillas y cuando ya pasa el rato pues entonces te aplicas el labial sí que es verdad que te deja el labio como más 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 perfecto digamos vale para que os hagáis idea más lisito más bueno y esto chicas el precio del kit 48 euros y también los regalitos si te gastabas 45 euros pues te daban regalitos y ¿cuáles son los regalitos? pues mirad uno de ellos es este neceser que es de tela un neceser normal mucho o sea de tela pero bueno que pone love love en medio mac y detrás love y maccosmetics barra baja punto es bueno pues esto un neceser de tela normal y corriente sin más venía un un labial una mini talla de labial no es un labial entero es una mini talla en este paquetito y en este caso es el tono diva que yo el diva pues lo vi y me gustó lo que pasa que ese día pues me cogí otro es esta cosita tan cuqui de aquí mira esto trae creo que son un gramo y pico eh no no trae más un gramo un gramo con 8 pero es que está súper cuqui el precio entiendo de esta mini talla que son 10 euros y nada pues el el diva mira es este tono de aquí tan cuqui tan bonito me lo puse el otro día y bueno pues eh muy bien me parece perfecto me parece muy muy bien esto de los regalitos porque dan ganas de pues oye de 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 comprar ¿no? porque si te regalan cositas pues no está nada mal y nada pues este es el tono el diva os voy a hacer aquí un swatch para que lo veáis es precioso es que este tono mirad se parece bastante al D4 Danger y yo ese día estaba entre este y el D4 Danger y me decanté más por el otro porque era tiraba más como tenía como un subtono así un poquito más moradito y me gustó me gustó más el otro me cogí el otro pero bueno precioso precioso y no me digáis que no es una cucada este este labial es una pasada el otro regalito que venía era una mini talla del maravilloso Fix Plus una mini talla de 30 mililitros que está muy bien es tamaño lo ven también tamaño de venta y el de 30 mililitros lo tenéis por 11,95 o sea 12 euros y nada las que queráis probar por ejemplo eso que dices ostras no lo he probado nunca no sé si me va a ir bien te coges el pequeñito y si te va bien pues luego te coges el grande estupendo esto que os voy a decir de esto me voy a echar un poquito que pasada es que echarte esto en la cara es una echarte esto en la cara es una pasada que pasada este lo que haré es llevarlo en el bolso llevarlo en el bolso y ya está y el grande dejarlo en casa yo os dije que me dejaba como esto de aquí que me marcaba pues al aplicarme esto maquillarme y al final volverlo a poner no se me marca absolutamente nada y no me deja nada de acartonamiento en la piel de verdad que queda precioso esto ya para mí es un basiquísimo en mi neceser porque esto es una pasada y bueno y nada me dieron a elegir unas muestras había unas muestras para elegir y me cogí esto que no sé si es una creo que es una prebase pero no lo sé skin base visage yo diría que esto es una prebase pero no lo no tengo ni idea no sé no estoy segura de 6 mililitros y bueno pues vamos a probar y nada mis amores pues esto es todo esto son las cositas las cositas que yo pedí en MAC ahora voy a estar una temporadita que no voy a pillar nada porque madre mía esto así que nada mis amores aquí os voy a dejar voy a voy a guardar todo esto y voy a intentar grabar otro vídeo sí voy a grabar un vídeo de productos terminados porque lo tengo en la bolsa ya madre mía madre mía así que nada mis amores aquí os voy a dejar y nos vemos ahora en el siguiente muah